Muy buenas gente, bienvenidos a Demogammer PC Hoy vamos con el sistema de construcción de raíles y de trenes del nuevo DLC Bob Tales o como se diga en su inglés bueno, el rollo del DLC del oeste que ha salido con el nuevo sistema de construcción de trenes vamos a ver un poquito como sería la construcción de los raíles en principio bueno, importante ir diciéndoos que que en este DLC puede jugar cualquiera, basta con que el admin del server lo tenga, de acuerdo, cualquiera puede entrar y ver las construcciones no hace falta que lo descarguéis, para nada, vale gente a recoger este que está mal puesto y vamos a ver un poquito el sistema de construcción en principio recomiendo que llevéis siempre encima lo primero, las vías las columnas que os van a hacer falta y escaleras para subir, vale luego este es el skin que viene del DLC que es para la construcción de los carros por dentro de los vagones, vale y de la construcción de las paredes bueno, esto lo que hace es un DLC, es un skin de madera que lo que hace es transformar el TEC por ejemplo, en madera solo de manera visual, vale porque la dureza es la misma que el TEC normal no sirve para las puertas TEC, de acuerdo por lo menos de momento no sirve vamos a ver bueno, para el tema de la construcción de los raíles esto es lo básico que necesitáis, vale la locomotora el vagón, de acuerdo y los raíles esto necesitáis tenerlo construido en vuestro inventario todo para poder ponerlo en vías, de acuerdo si no tenéis esto ya construido en el inventario no lo podéis poner, de acuerdo bueno, dicho esto yo lo voy a hacer en modo admin que es más fácil, de acuerdo pero deciros que por ejemplo para construir vías tenéis 200 de metal 400 de madera y 50 de cemento que es bastante si jugáis normal ahora si tenéis en la construcción bastante el farmeo bastante aumentado no va a ser tan difícil las locomotoras piden 1000 de metal que es bastante si jugáis normal pero si no es bastante fácil en un juego que esté el farmeo bastante alto vale bueno gente el sistema de construcción funciona tal cual así cuando ponéis varias seguidas a distinta altura os va a pedir que coloquéis estructuras que conecten con el suelo vale si no, no podéis seguir construyendo por eso lo de los pilares y las escaleras vale gente así lo ponemos las escaleras ahora para subiros y va a venir muy bien vale, no he colocado el pilar va a venir muy bien para cuando la gente entre al servidor y quiera subir porque les persigue un raptor por ejemplo subiéndose aquí arriba se salvarían entonces está muy bien esta ventaja vamos a ver como sería el sistema de construcción vale a la hora de construir bastante complicado si no lo sabéis o no habéis visto un vídeo o no lo habéis he echado muchas horas como he echado yo bueno si miraría hacia arriba este es el rail normal si miraría hacia arriba la construcción sería hacia abajo si miraría hacia abajo la construcción sería hacia arriba si miraría a la derecha y de la derecha a la izquierda de acuerdo le voy a mover un poco a la derecha y hacia arriba le voy a hacer que suba un poquito si subís hacia arriba no podéis cambiar a los lados más que en manera recta de acuerdo no sé por qué es cuando subo hacia arriba fijaos no me deja cambiar se me pone en recto de acuerdo entonces tenéis dos opciones subir, bajar izquierda o derecha pero izquierda o derecha siempre va a ser en línea recta con lo cual mucho cuidado a la hora de construir porque llega un punto en el que no os deja construir debido a que chocáis con estructuras y otras cositas de acuerdo veis aquí por ejemplo ya no me deja cada vez que cogéis altura no os deja más de dos raíles sin embargo si iréis a raíz del suelo os dejaría construir muchísimo más vale bueno básicamente tenéis que ir haciéndolo así de acuerdo la altura depende de vosotros y del tiempo que os queráis tirar construyendo vale yo como no me quiero complicar mucho voy haciendo más o menos a ojo pero a esto le podéis dedicar un montón de horas así que si os gusta el modo de la construcción perfecto pero va a llevar un montón de horas jugando normal bueno luego tenéis distintos modos de construcción o sea tenéis distintos tipos de raíles con la R en PC claro yo no juego en videoconsolas me imagino que será la X o la E bueno si ya me iréis diciendo vosotros de consolas de acuerdo pero aquí sería con la R cambiaríais el tipo de constructura podéis poner enlaces y demás yo no sé muy bien cómo va esto todavía lo veo bastante complicado en los siguientes vídeos veremos cómo funciona el tema de los enlaces pero se supone que se pueden conectar distintas líneas de trenes de acuerdo tenéis distintos tipos de conexiones como veis tenéis esta y luego tenéis esta que sirve para enlazar con otras conexiones que es bastante complicado el modo de juego este no lo entiendo muy bien todavía sé que se puede enganchar con otras con otras construcciones pero es bastante complicado de enlazar de acuerdo bueno como os iba comentando antes en el tema de las locomotoras podéis poner todas las que queráis en una misma vía solo van a ir en una misma dirección es decir vamos a ver si me deja poner una aquí y aquí si tenéis que tener una distancia entre una y otra de un kilómetro aproximadamente si la otra está muy cerca no me dejaría vamos a ir más para allá luego se obstruyen unas con otras es decir donde tengáis una no me deja poner porque está la otra locomotora muy cerca de acuerdo vamos a ir hacia la otra bueno funcionan con carbón gente importante colocarles carbón aquí tengo esto desunido funcionan con carbón y tenéis que tener las locomotoras bastante distanciadas unas de otras para que funcionen de acuerdo cinco vagones máximos como os comentaba y no podéis poner más os podéis bajar en movimiento de la locomotora es decir la ponéis a funcionar vale la locomotora va a ir en la dirección que le hayáis dado vale se me va podéis estar jugando mientras estáis la locomotora en movimiento de acuerdo eso solo se va a parar cuando encuentre un obstáculo vale gente y como veis me he caído y podéis pensar que la voy a perder vale pero se va a parar a la cierta distancia de mi mismo de acuerdo en cuanto pase más o menos un kilómetro ella se va a parar ella sola y en cuanto os acerquéis otra vez va a volver a moverse de acuerdo pero se va a quedar parada si la podéis ver ahí a lo lejos está parada si la puedo ver y solo se va a mover cuando yo me acerque de acuerdo pero siempre va a estar en movimiento o sea que si la perdéis ojito porque va a ser bastante complicado recuperarla veis que está parada y ahora se empieza a mover veis bueno también se puede parar porque llega a un tope de acuerdo vamos a ver si es que ha llegado a un tope mierda pues bueno como veis se paró porque llego al tope si no al acercarme seguiría ya moviéndose de acuerdo bueno lo podéis construir en los vagones como veis yo he construido un tec para no caerme aquí le he puesto dos placas tec de acuerdo vamos a ver como funcionaría el tema es un poquito complicado hay que decirlo vale veis un poco complicado pero podríamos hacerle una base tec por ejemplo en madera en piedra en lo que queráis de acuerdo y luego y luego le dais el toque a madera del skin que viene con el con el DLC de acuerdo entonces irían todos los trenes prácticamente unidos físicamente no os caeríais esto está muy bien y luego podéis poner unas rampas aquí para subir caballos o poner o subir los dinos que queráis de acuerdo yo por ejemplo voy a construir aquí unas forjas para que este sea el vagón del carbón como en las películas típicas bueno creo que el tren lo puede manejar todo el mundo porque por lo que veo aquí no hay ningún bloqueo es decir de momento creo que lo puede manejar todo el mundo lo podéis quitar poner desconectar de los vagones y volver a conectar individualmente todos los vagones de acuerdo cinco vagones máximos como os he dicho y bueno como podéis ver va cogiendo forma de acuerdo yo por ejemplo el primer vagón sería para esto con una barandilla es para no caeros que es muy fácil que caigáis gente el siguiente vagón lo podéis hacer por ejemplo un habitáculo donde poder estar con vuestro almacén o cocinas o lo que queráis de acuerdo bueno mirad la imagen esto sería en tec y hierro vale vamos a verlo desde abajo así quedaría un vagón por ejemplo un ejemplo de vagón vale dos alturas con sus puertas de hierro porque tec nos deja cambiar de acuerdo el material quiero decir o sea es decir este material me lo cambia a madera así quedaría visto bastante bonito la verdad bueno gente así quedaría terminado estructura entera de tec y con forma de madera todo o sea el skin de madera queda guapísimo muy bonito espectacular gente queda precioso ese sería el primer vagón podéis hacer dos alturas una altura todas las alturas que os daría la gana cinco vagones y bastante elegante bueno podéis hacer un vagón aquí un sistema de rampas para vamos a vamos a la locomotora cuando estéis cerca del suelo poder subir a vuestros dinos vale gente y es una buena rampa de acceso pero pues da ciertos problemas de acuerdo vamos a ver lo que ha pasado el tren se para y se para se para porque colisiona con algo de acuerdo gente bueno en este caso es el fin de línea pero podrías chocar contra una piedra o un árbol y tendrías que limpiar el camino vale gente bueno importante muy importante gente veis como os decía acabamos de colisionar otra vez y es porque en este caso tengo un puñetero árbol que ha salido de aquí lo quitamos de la vía importante probar el tren y todas las vías según vais construyendo de acuerdo vuelvo a pararme porque vuelvo a colisionar contra un puto árbol se me deja bueno deciros que el DLC este tiene bastantes fallos informaros que he descubierto bastantes fallos por ejemplo cuando os separáis los carros por algún motivo que tenéis la locomotora a la hora de unirlos da mucho fallo gente es una pasada para ser un DLC de 30 pavos me parece que tiene unos errores catastrales pero terribles o sea fijaos no me deja unirlos una vez que hayáis construido en ellos o sea os da un montón de problemas no entiendo por qué tenéis la forma de quitarlo o ponerlo de acuerdo y una vez que quitáis por lo que sea la locomotora como podéis ver a la hora de unirlos esto es lo que hace a la hora de uniros tenéis que ir uniendo todos los todos los vagones uno por uno es un auténtico coñazo y si habéis puesto tech aquí por ejemplo cualquier cosa para unir unos con otros os va a dar problemas a la hora de unirlos o sea me parece una puta mierda debido al precio del mundo debería tener estos fallos gente son 30 pavos es más caro que descargarse un mapa nuevo gente me parece increíble pero bueno aquí os dejo unos pequeños fallitos a vuestra elección os dejo el compraros o no este DLC espero que os haya gustado el vídeo que os sirva como información que sepáis que hay fallos que se podrán arreglar con el tiempo me imagino pero no debería de haber fallos dejadme en los comentarios lo que opináis sobre este DLC suscribiros dadle bien fuerte un like gente y en la lista de reproducción os dejo más vídeos sobre ART y otros juegos de survival gente con mod, trucos y mucha más información en todos los vídeos un saludo gente y hasta pronto ¡Gracias por ver el video! Gracias.